A dos años del arranque de operaciones de mi macroperiférico, ciudadanas y ciudadanos reconocen mejoras en la movilidad alrededor de la ciudad. El sistema de BRT en la zona metropolitana de Guadalajara recorre a través de 42 estaciones más de 40 kilómetros, beneficiando a más de 400 mil ciudadanos día con día. Creo que el autobús en sí está muy bien y los choferes hacen bien su trabajo. También las personas que están a cargo de cuidar los espacios, creo que están haciendo todo su trabajo. Además del buen estado de las unidades, las usuarias destacaron la seguridad de las estaciones por contar con cámaras de videovigilancia y estar bien iluminadas. Muchísimo, sobre todo me da la seguridad de que en cualquier momento me puedo bajar en una estación si algo ya va a pasar y no quedar en calle o sobreperiférico. También como el monitoreo de cámaras que hay internas, también eso me da un poco más de seguridad al viajar sola. Se espera que a partir de marzo el proyecto comience su ampliación para llegar al municipio de Tonalá con 8 a 12 estaciones más. Pues de hecho sí es más rápido el traslado, cuando voy sobre todo a Tonalá, Jalisco para comprar artesanías o ir simplemente al tianguis. Con imágenes de Raúl Andín, Jordan Leonel, Quiero TV.